Scorpio, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, que tiene preparado el destino inmediato para ti. He dejado un ritual que te limpia el cuerpo, que te lo libera de la energía que te ha dejado tu ex o persona del pasado. Es importante que lo hagas para que quites el estancamiento en el amor. Hazlo si tienes fe, en el primer comentario te lo dejo. Empecemos con tus iniciales. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, a alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti, o incluso una persona con la cual vayas a dialogar esta semana, a charlar o que tengan algo pendiente. Aquí están tus tres iniciales. Consejo de mis angelitos en el amor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el consejo que ellos te quieren dar? ¿Qué es eso que ellos te quieren decir? ¿Qué es eso que ellos te quieren manifestar a través de esta lectura de cartas de manera intuitiva? Ángeles del amor. ¿Qué le dicen a los escorpianos? Aquí está. Expresa tu amor. Lánzate y dé al primer paso. Ya como que la otra persona lo hizo, es tu turno. Parece que te cuesta expresar, te cuesta hacer sentir bien a alguien, te cuesta demostrar lo que sientes por miedo a que te traicionen, a que no sea correspondido, a que esa persona se burle de ti. Pero los ángeles están diciendo, hazlo, hazlo que no pasará. Eso no va a ocurrir. Esta historia será completamente diferente a las que has vivido anteriormente, te lo aseguro, dice el tarot. Aparece la carta del rey y la reina de copas, son tal para cual esta persona que llega es tu complemento o que ya está en tu vida es tu complemento. Arriesgate, arriesgate, hazlo. La carta de la Soma Sacerdotisa dice que estarás muy ocupado durante esta semana, muchos papeles, muchas cosas por resolver. La reina de espadas dice que hay que cambiar un poco ese mal genio, esas rabias. Te van a hacer coger mucha rabia esta semana, vas a tener discusiones, problemas o peleas por un dinero o en cuestiones laborales por la entrega de algo. La carta del carro habla de que de manera imprevista tendrás que hacer un viaje y que dicho viaje también te va a estresar bastante. Es como que últimamente o pues estos días vas a estar bastante estresado o estresada. Aparece la carta del paje de copas que me gusta muchísimo porque habla de una invitación que llega de manera repentina, pero que traerá muchísima felicidad y te va a hacer sentir muy, muy bien. En la parte sentimental, la energía principal es la carta del cinco de espadas. A veces tú sientes que la vida misma no te quiere dar un buen amor. A veces tú sientes que toda la persona que llega a ti viene, disfruta contigo y se va. Pero la realidad es otra. La realidad es que tu pesimismo a veces hace que eso pase. Hazte ese ritual que yo dejo aquí abajo y verás cómo todo será diferente. Mira, para ti ya el destino cambió. Para ti ya viene una relación estable, una relación formal, una relación diferente. Vivirás cosas que antes no habías vivido. Las personas serán completamente diferentes contigo. Y es necesario que pase esto ya. Es algo que ya no puedes retrasar. ¿Listo? Los que no hablan ni salen con nadie a la carta de la torre. Un día si quieres, al otro día no quieres. Un día si responde los mensajes, al otro día no lo haces. Esa intermitencia hace que las personas que se interesen por ti se vayan. Así que es importante que expreses tu amor, que expreses tu intención y tu dedicación. Si yo quiero algo, tengo que dedicarle tiempo, espacio, responsabilidad y demás. Si no, no voy a obtener nada de servicio, nada que sea bueno, nada que sirva. La carta del 2 de Pentácolos dice por allí que también alguien del trabajo o alguien que comparte contigo casi todos los días está muy pendiente de ti. Parece que le gustas, pero no te lo dirá por ahora. ¿Te lo dará o te dirá de eso después? Los que ya están saliendo la carta del 10 de espadas. Dice que una actitud de esa persona con la que estás saliendo te va a dejar muy, muy decepcionado, decepcionada. Y estarás conversando esto con una persona. Alguien te estará aconsejando. Yo no sé, pero es como si esa persona hubiera hecho algo que te fuera a disgustar o te fuera a hacer sentir bastante mal. Te fuera a hacer sentir triste. Y te veo esta semana pensando mucho si continuar o no continuar, si alejarte o dejar las cosas allí. Finalmente el tarot te dice, si algo te lastima, aléjate. No importa contra qué estés luchando. Si algo te genera inseguridad, te lastima o no te hace sentir bien, tú tienes que alejarte de eso. Porque acuérdate que primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. No, podré querer yo mucho a una persona, pero mi querer o mi amor propio va por encima de cualquier otro. ¿Ok? La carta del juicio final de la justicia divina para las parejas. Hablan de una excelente temporada en la parte sentimental. Habla de que esta semana es una semana justa. Una semana donde hay una persona que reconoce su daño, reconoce lo que ha hecho. Y pretende cambiar tu pareja o tú quizás está esforzándose mucho por cambiar, por ser una persona diferente, por hacer feliz al otro, por vivir una relación estable, por obtener esas metas que ustedes en su momento pensaron y soñaron. Es una semana donde incluso te puede dar un detalle o tú le puedes dar un detalle a esa persona. Eso sí, que ojalá el cambio sea constante, ¿no? No va a ser que, ay, si yo la embarré con esa persona, le doy un regalo y ya la próxima semana ya está bien. No, si yo cambio, tiene que ser el cambio para siempre. Aquí yo no vengo con vacilaciones, un día sí, un día no, un día sí, no. Aquí si el cambio es real, listo. Si no, mejor váyase, coja sus cosas y dése la oportunidad con alguien más. Pero no lastimes a las personas que te quieren. Y lo mismo esa persona, ¿no? Lo mismo va para esa persona. La carta del nueve de espada, del nueve de báculos en cuanto a exparejas, representa que aquel bloqueo o aquella situación que les mantenía alejados se está rompiendo poco a poco. Lo que quiere decir que alguien está extrañando, alguien está necesitando, alguien está reflexionando, alguien está extrañando y por eso piensa o considera en comunicarse. Qué pasa que es una persona que ahorita mismo sabe que no puede acercarse o que tiene miedo, es temeroso, temerosa a tu rechazo porque sabe que tú eres temperamental. Tres de espadas, además, sabe que te hirió, que te lastimó. Pero finalmente parece que lo hará, lo hará tarde, no lo hará esta semana, parece que lo hará a finales de agosto, pero lo hará. Alguien se preocupa por ti, alguien le contaron algo sobre ti de tu pasado y esta persona quiere averiguarlo. Por lo tanto, te estará comunicando directamente contigo para saberlo. La carta del sumo sacerdote dice que tú eres una persona madura, escorpión, y que no se va a dejar intimidar por alguien del pasado, ni siquiera se va a dejar remover esas fibras. Si tú tienes claro qué es lo que quieres, nada ni nadie, así te ofrezcan esta vida y la otra, te hará cambiar de opinión. Respondo tu pregunta con sí y con no, simplemente elige una de estas cartas que estás viendo sobre la mesa y te daré tu respuesta. Lo que tú quieras preguntarle. Opción número uno, es un sí, caballero de pentáculo, sobre todo si hablas de dinero o personajes que vienen hacia ti. Opción número dos, es un sí, la carta del emperador, sobre todo si tiene que ver con gente del signo fuego o si tiene que ver con algo del trabajo. Opción número tres, tu respuesta es sí, sobre todo en la parte amorosa. Si es en la parte del trabajo, dice que sí, pero con mucho cuidado porque es algo que te va a atentar más adelante y te puede llevarse algo a cambio, es decir, te entregan algo pero das algo a cambio que no es muy positivo. Si te gustó esta lectura, dale like y suscríbete. Te veo más adelante en mis en vivos respondiendo tus preguntas completamente gratis. Te quiero mucho, Dios te bendice. Recuerda que abajo está el ritual. Chao, chao. Chao. Chao.